Va, 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 que todo el mundo se ponga a trabajar. Va, 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 va Pa' arriba, pa' abajo Yo soy el ritmo El ritmo de tu voz El ritmo de tus pies El ritmo de la cabeza El ritmo del DJ Brinca, brinca para arriba Brinca, brinca para abajo 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 Pa' arriba, pa' 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 abajo Que se muevan las chamacas por los tacos Mueven el culito Brinca, brinca pa' arriba Brinca, brinca pa' abajo Brinca, brinca pa' arriba Brinca, brinca pa' abajo Tienen que mover las manos Mueven los pies Mueven tu cuerpo Mueven la cabeza Pa' arriba Pa' abajo Pa' arriba Pa' abajo Pa' arriba Pa' abajo Pa' arriba Pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo Brinca, brinca, brinca Pa' arriba Pa' arriba Pa' abajo Brinca, brinca pa' arriba Brinca, brinca pa' abajo Brinca, brinca pa' arriba Brinca, brinca pa' abajo Brinca, brinca pa' arriba Brinca, brinca pa' abajo